De mi esa fake te veo, a veces te chequeo Aunque me jures por el cielo, yo ya no te creo Y ese peliculeo, de puro botellero Es a don Julio que te suben y las pagas creo Hablar de mi te queda feo, a veces te salqueo Aunque me jures por el cielo, yo ya no te creo